Nos ubicamos en Baigorria y Cavia, un negocio, una pizzería que en pleno momento de atención a los clientes recibió una lluvia de balas, 12 disparos, contrataron los agentes de la policía que llegaron hasta el lugar, todas calibren 9 milímetros. Desconoce el titular de este negocio el motivo por el cual atacaron desde un vehículo la fachada del negocio, aunque sí hubo que lamentar un cliente herido que estaba precisamente esperando un pedido de 52 años de edad que recibió una bala en el abdomen. Debió ser trasladado de urgencia al hospital Eva Perón en estado delicado. Lo concreto es que se vuelve a reiterar esta modalidad de ataques a balazos contra comercios, contra negocios, sobre todo en la zona periférica de la ciudad de Rosario. La investigación obviamente intenta definir los motivos de este ataque.